año 1598 promesas de oro y riquezas llegan del nuevo mundo cautivando a reyes aventureros y piratas las ciudades prosperan gracias al comercio y la construcción el imperio español está en su máximo apogeo en frente Inglaterra Holanda y Francia luchan por extender sus dominios los galeones de guerra preparan las baterías de cañones para entrar en combate abordajes ataques abortives duelos a espacio aventuras y tesoros aguardan en cada rincón del caribe un mar surcado por enemigos sin ley y sin patria por royaltos imperio y piratas 6 6 7